¿Quién me está cargando la mano? Los críticos, ¿no? Bueno, pues siempre ha sido así, estamos sentados en el lugar donde está puesta la crítica y lo sabíamos desde que aceptamos ser técnicos de la selección, sabíamos en qué silla estaba sentado, que es una silla muy criticada, que aquí lo único que importa es ganar y ganar y ganar. Sabemos que el marcador y que si no oleas la gente va a estar inquieta, va a estar, y ustedes los medios van a estar diciendo muchas conjeturas de lo que pueda pasar en el partido, pero para nosotros lo importante es ganar. Más allá de si cuentan tres puntos y ganas uno cero o ganas cien a cero, los mismos valen tres puntos. Bueno, todos nos damos cuenta que Carlos es un jugador que hace, desde hace rato está haciendo muy bien las cosas en Europa, como lo dije hace mucho, el por qué no quiso venir antes no es lo más importante, lo importante es que ya está aquí y que suma a este grupo y que ha venido a trabajar con una gran disposición y que si le ha tocado arrancar, arranca, y que si no le ha tocado arrancar está muy dispuesto a trabajar. Marca diferencia por la calidad de jugador que es, por la contundencia que tiene, por el buen manejo de balón, además tiene la capacidad de meter pase de gol, entonces creo que ha madurado bastante y por eso creo que es un jugador importante.